La muerte de Michael Brown, de 18 años, provocó una ola de protestas y disturbios en Estados Unidos y reabrió el debate sobre el uso de la fuerza excesiva y la discriminación racial por parte de la policía en ese país. Para hablar de las implicaciones de estas manifestaciones, hoy está con nosotros Alejandro Bendaña, especialista en relaciones internacionales. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos. Lo que ha pasado en Ferguson, en Missouri, abre este debate sobre si en Estados Unidos todavía la discriminación es un tema latente, lo que es un poco desconcertante para muchos tomando en cuenta de que por primera vez llegó al poder un presidente negro de esta nación. Sí, es que el mismo Obama te habla de un problema de racismo estructural. cambia el color del presidente, pero no cambia un sistema judicial, policial y carcelario que es fundamentalmente racializado. En teoría, los negros que forman un 14% de la población sufren desproporcionalmente. En teoría tienen los mismos derechos, en la práctica no lo ejercen. Y este caso de Michael Brown resulta ser emblemático y una especie de gota que rebasó el vaso, porque este tipo de suceso ya no es excepcional, sino que el sábado pasado un chaval de 12 años que andaba con un juguete, pistola de juguete, cayó muerto. Entonces, a diario. Y por el otro lado, ya no es un caso de sobreuso de la fuerza por parte de la policía, sino una policía en que ese tipo de fuerza militarizada ya es cotidiano. Antes de comenzar la conversación, me comentabas de algunos datos que llaman bastante la atención sobre la situación de los negros en Estados Unidos. Por ejemplo, este hecho que mencionabas de que la mayoría de los habitantes en las cárceles son negros también. Pues sí, es decir, Estados Unidos, con 5% de la población mundial, tiene el 25% de todos los presos del mundo. Andas ahí por los 2.1 millones. Una estadística que se ha cuadruplicado en menos de 10 años por toda una serie de legislaciones. Y los negros, siendo 13-14% de la población, son 40% de la población encarcelada. Un joven negro, hombre, adolescente, tiene seis veces más probabilidades de ser encarcelado, detenido, hostigado, que un blanco. Y cualquiera que ha vivido en Estados Unidos sabe que este es el caso. Es decir, hay dos tipos de policía. Un sistema de policía como para los blancos y los que tienen plata y otro para los negros, pero también para los hispanos, porque a los indocumentados y los otros también hay una desproporción entre porcentaje de la población y porcentaje en las cárceles norteamericanas. Y también un joven negro en Estados Unidos tiene 21 veces más probabilidades de morir por una bala policial que un joven blanco. ¿Cómo afecta esta tragedia de Missouri la imagen del presidente de Estados Unidos que en estos momentos está muy bajo en sus niveles de popularidad? Pues sí, para él debe ser una situación triste. Él tiene que apelar, evidentemente, al Estado de Derecho. Hizo una cosa simbólica hace tres, cuatro días, no sé si te diste cuenta, Carlos, la impuso una condecoración, la más alta, póstuma a los tres activistas de derechos civiles que en 1964 fueron asesinados en Alabama por el Ku Klux Klan. Pero la ironía, y él mismo lo mencionó, para que se llevara a juicio al culpable de esos asesinatos pasaron 44 años. Entonces, ahí tenés el problema. Ahora, y en segunda parte, hay una lección histórica que la estamos volviendo a vivir. Para que la causa de los derechos civiles de las minorías progrese, se requieren dos cosas. Una es las protestas en las calles, lo ocurrido en Birmingham en 1963 con el doctor Martin Luther King y todo eso, y las muertes. Y segundo, la intervención federal. Ahora, en Ferguson, estamos viendo la... El poder federal tiene que juzgar cómo puede rehacer una apelación del caso o llevarlo o replanteárselo. Pero ya las protestas están por todas partes. ¿Y puede el presidente Obama de alguna manera intervenir con su poder en una decisión de un juzgado local, como en este caso? No como tal, pero hay otros recursos para el Departamento de Justicia norteamericana. Pero aparte de eso, tenés que recordar que gran parte de los presupuestos locales, de los presupuestos de las policías, provienen de fondos federales. Ahí solo basta que el gobierno, que el fiscal general federal diga vamos a cortar tales y tales presupuestos policiales y de otro tipo si aquí no hay una semblanza de justicia. Tiene que haber una especie de forcejeo. Y diarios tan importantes como el New York Times están apelando a una especie de intervención federal. El gobierno central de los Estados Unidos no se puede quedar de brazo porque tiene que preservar ya no solo una legalidad superficial, sino la estabilidad del país. Son 170 ciudades donde hubieran demostraciones. Y eso te puede impactar sobre la bolsa en Nueva York. En juego está la legitimidad, la credibilidad del sistema judicial que sigue siendo racializado. Y de alguna manera esto puede debilitar más políticamente al presidente Obama. Es decir, él está en una situación bastante complicada. Ahora con un Congreso, con un Senado que no es nada amigable con él. ¿Esto también puede afectar ese balance político que ha intentado mantener? Pues ya le afectó en las elecciones de hace pocas semanas. Es decir, el segmento, sobre todo negro, miniaturitario, que no se molestó ir a votar por él. Y eso le golpeó de sobremanera. La gente que está protestando, están protestando contra él. Y acuérdate que esta protesta se inició hace más de tres meses. Es increíble en términos de las historias de las protestas sociales que se ha mantenido todo ese tiempo, desde los calores infernales de finales de agosto hacia el frío indecible. Y la gente en las calles. Bueno, durante todo ese tiempo, la población, yo creo, le quiso dar una oportunidad a Obama, porque fueron pacíficas, y al sistema judicial contrató esperanza de que el gran jury, este jurado de consulta, porque el sistema americano tiene dos niveles, emitiera, por lo menos admitiera la posibilidad de ir a un juzgado formal. Y cuando esa decisión no se da, uno, dos, aparecen de la noche a la mañana 2.000 tropas militares en las calles y tres emiten el juicio en términos de la noche como para tratar de evitar una reacción, pues todo esto es insulto. Una población que no solo en Ferguson, pero acordate, Trevor Martin hace pocos meses en Florida. Hoy el Chicago Tribune tiene toda una primera página de caras de jóvenes negros muertos a manos de la policía. Bueno, entonces la esperanza parece que se agotó y es indecible aún en términos jurídicos. Este juicio de consulta es cuando el fiscal, la fiscalía va, presenta su acusación y el jurado decide si hay méritos para enviarlo, no para condenarlo, sino para hacer... Vos sabes que hay, ordinariamente hay 162.000 casos en un año de este tipo de acusaciones y solo en 11 el jurado de consulta ha desistido de introducir algún tipo o algún nivel de acusación y este caso fue una de las 11. Por eso es que muchos lo califican de un adefesio jurídico, en tanto que el mismo fiscal tampoco actuó más en defensa del policía que es su deber de defender a un ciudadano norteamericano que había sido baleado, desarmado y probablemente con las manos arriba. Seis balazos. Sí, el policía dijo ayer, ¿no? A la CBS creo que se sentía con la conciencia tranquila y que solo cumplió con su trabajo. ¿Y qué más va a decir? Este hecho, estas manifestaciones en Estados Unidos se producen cuando el presidente Obama tuvo, bueno, lo que podría ser uno de los principales triunfos durante su administración que fue a mandar por decreto la reforma migratoria que beneficia a millones de inmigrantes en Estados Unidos. ¿Crees que ese va a ser el gran legado de Obama? ¿Por qué solo le quedan dos años de mandato? Pues es difícil. Acordarte, la decisión sobre la migración fue una decisión transitoria y la mitad de los indocumentados en Estados Unidos no se va a beneficiar de esa misma. Lo que para es un poco lo indecible que son esas deportaciones. Obama ha deportado más individuos, más gente que las tres administraciones anteriores de manera conjunta. Entonces, ahí tampoco tiene gran legado y el nuevo Congreso ya dijo que a capi y a espada van a resistir eso. ¿Qué podría hacer Obama para salvar esta nueva pared, este muro que se le pone encima con un Congreso reacio a sus decisiones? Bueno, el gobierno federal, el ejecutivo tiene muchas palancas para trabajar y a sabiendas que ya no hay reelección, verdaderamente hay una oportunidad de empujar algunas reformas de fondo que dependan menos del Congreso. Va a ser difícil, pero se puede hacer más en materia de migración y puede sentar precedentes para comenzar a desmilitarizar la policía. vos sabes que hay programas mediante el cual el Pentágono le traslada equipo excedente militar a todos los policías de manera que las calles de Ferguson parecían Bagdad. Ya no solo robocops, pero vehículos blindados, armas automáticas, cosas que vos no veías. Entonces, ahí, con solo quisiera impulsar una reforma policial a fondo y revisar el sistema de la legislación que manda a tanta gente negra y mestiza hispana a la cárcel desproporcionalmente, pues, no se trata de hacer algo positivo, se trata de desmontar lo negativo que ya existe. ¿Esta decisión migratoria podría beneficiar a una futura, a un futuro candidato demócrata en las próximas elecciones? Creo que sí, creo que sí, es decir, peor es nada. Porque la reforma lo que hizo fue hacer respetar la legislación que existía antes, ya aprobada, por ejemplo, cuando lo de los niños que se estaban cruzando bajo la legislación existente, ellos ya tenían, estaban salvaguardados sus derechos y vinieron los republicanos y comenzaron a decir no, eso hay que quitarlo, a pesar de que habían votado por la misma por la misma legislación. De manera que Obama lo que contiene es ese recurso a la a la a la ilegalidad. Lo que pasa es que el voto migrante no se traduce, no se traduce la población migrante no no se registra en la misma proporción para votar que digamos que el ciudadano ordinario. Ok, perfecto Alejandro, muchísimas gracias por el análisis, un tema que hay que estar pendiente para saber qué pasa y qué pasa con el gobierno de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Gracias.